En busca del cuerpo de Flor García, la mañana de este martes 29 de junio, se ejecutaron tareas de excavación en el kilómetro 32 de la carretera panamericana en Cuscatlán, municipio de Cojutepeque. La zona es custodiada por las autoridades desde la tarde del 28 de junio. Las autoridades declararon que las excavaciones forman parte de la fase 2 del caso y de ser encontrados los restos de la mujer serán llevados a medicina legal para las investigaciones correspondientes. García desapareció el pasado 16 de marzo. La Fiscalía General de la República acusa a su esposo Joel Valle y a su primo Francisco Quesada de ser los responsables del hecho.